...que el pueblo mantenga su serenidad, no todos se pierden y todos se ganan, el pueblo a lo fundamental creo que tiene que vivir en paz y la tiene que buscar, de modo tal que lo único que yo pido, como una circunstancia en esta emergencia de que todos hablamos, es que estén serenos y tranquilos, esperándose el acontecimiento para que lo tengamos madera.